Bien, sin problema para Silvio Mochen, que se había quedado corto. Y vamos con las damas. Nos encontramos a Lidia Vincent. Muy cerquita del borde. Lidia tampoco quiso complicar y se fue con el pater. Ana Cáceres, jugando un pater muy bueno. Le queda totalmente dado. Va a perder permiso, Ana. Está bien que lo haga, no molesta a nadie. Toma su tiempo. ¿Será final? Sí. Final para Ana Cáceres, entonces. Buen primer pater. Y eso permite irse con los dos. Lidia Vincent. Lo pierde por arriba. Le queda totalmente dado. No va a tener ningún problema Lidia para terminar. Pide permiso. Final para Lidia, entonces. Y se va con dos pater. No está muy conforme. Y Alicia Iturriós había metido una pro de 70 yardas. Y dejó la bola dada. Bien por Alicia. Juan Pablo Bailac. Pique. Vaya el caño, nena. Vaya el caño. Muy bien. Bien por Jean Paul. Buen approach. De 40, 50 yardas. Bien el toque. El chino, Sergio Infante. Que ya había ganado Green. Guillermo Memo Cantarelli. Y el prezi. Diego Veray. El cuarteto este, ¿no? Los cuatro que van llegando al Green del once. Bailar contento porque había metido. Sí, fue buen approach. Jean Paul. Ahí está. Diego Veray. Toquecito. Tiene pinta de rápida, ¿eh? Rapidona, Diego. Rapidona, rapidona. Bueno. Un pater re complicado. Le queda al presidente de Paligüe. Memo Cantarelli. Lo busca por arriba. Se pasa más de la cuenta. La deja pasar el chino. Y ahí está. Diego Veray. Se pasó mucho con el primero. Vamos a ver si puede arreglarlo acá. Toquecito del prezi. Se le escapa también. Está jugando largo Veray, ¿eh? El chino Infante. Qué gana de meterla que tiene el chino, ¿eh? Para irse con un Verdi. Le mueve a la izquierda, ¿no? La mira bien, Sergio, si habrá jugado en este hoyo. ¿Le mueve a la izquierda o a la derecha? Qué hoyo traicionero, ¿eh? No. A la izquierda le movió. Le movió a la izquierda, pero le pasó de largo. Un par que no le va a gustar nada a Sergio. Conociéndolo. Final para Sergio, pero él quería meter el otro, no este. Y ahora el que viene es Memo Cantarelli. Para arreglar dos pater. Empuñadura muy particular del pater para Memo. La bola que va a mover un poquitito a la derecha. Poquitito, ¿eh? Un dedito arriba. Bien. Por la ventana, Memo. Pero entró. Y eso es lo que vale. Y ahora nos prestamos al... Mirá el calzado de Bailac. Buen calzado de Bailac, ¿eh? Mirá cómo lo disfruta. Approach y Pat para Jean Paul Bailac. Y el final para Diego Beryl. El off rental. Por la primera vez. En Paligüe. Sponsor exclusivo de Todo Gol. Comenzamos el segundo mes buscando la extinción de Tiers. Y estos son los pater elegidos. Tiers presenta el pater del fin de semana. Entramos en el último mes buscando el nuevo pater de Tiers. Viene ganando Rodolfo Espeluce desde el 3 de septiembre. Pero me parece, Rodolfo querido, me parece que esta bomba de Damián Sansón en Puerto Belgrano la semana que viene va a pasar a ser el mejor pater, ¿eh? Juan Dualde. Pedro Arrillaga. Y Gonzalo Resónico. Ah, no, no, no hay manera. No hay manera. Los cuatro elegidos de esta semana. Arrancando el segundo mes. Sin dudas, la distinción de Tiers para la bomba de Damián Sansón. En el 9 de Puerto Belgrano. Toquecito. La bola que viene, viene, viene. Busque niña, busque niña. Por el medio. Gran candidato, ¿eh? Seguramente le va a ganar a Rodolfo. Distinción de Tiers para Damián Sansón en Puerto Belgrano. Comenzamos el mes de octubre buscando un nuevo ganador con el approach de la segunda luego del triunfo de Rossetti de la semana pasada que seguramente se lo entregamos esta semana. Y estos son los elegidos en el primer fin de semana de octubre. El mejor approach de la semana es una presentación de la segunda compañía de seguros con la organización de Rodolfo Espeluce. Bien, arrancamos octubre y vamos en búsqueda de otro approach de la segunda primer fin de semana y arrancamos afilado. Alejandro Cantarelli en las canecas el sábado. Su sobrino, Stanilao Espelius, por arriba del perro, en las canecas. Casi ganador, ¿no? Vicente Senós, en las canecas. Es buen toque el de Vicente, ¿eh? La vuelta de Vicente Senós. Quioco, Pedro Arrillaga, en las canecas. Es bueno también, ¿eh? Pero no hay duda. Ahí están los cuatro. Los cuatro que elegimos para arrancar octubre. Ninguna duda, claro que sí. El approach de Stanislav Smith. La banca, el perro, todo en el medio. Y un toquecito mágico para ganar el hoyo. Mirá, el perro pasó justo. Qué difícil va a ser ganarle el regalo de la segunda a Stanislav. Va a ver qué meter de afuera, ¿no? El approach de la segunda para Stanislav Smith, en Paligüe. Bueno, amigos, hemos llegado al final, ¿eh? Seguramente un programa con mucha filmación y con muchas imágenes de cancha, porque todo golf estuvo en todos lados. Agradecemos también nuevamente la llegada de Juan Fernández con Casa Ramos, que nos va a acompañar, como habitualmente hace, sponsorizando este programa Todo Golf hasta fin de año. Semana previa. El próximo fin de semana, mucha actividad. Actividad en Puerto Belgrano. Por supuesto, estaremos en Paligüe con la nueva fecha del circuito anual de Paligüe y el plato más fuerte. El circuito Todo Golf que se presenta con la tercera fecha con la Organización de la Federación Regional de Golf del Sur, en pago chico, con grilla completa y esperemos que nos acompañe el tiempo. Un abrazo grande a la gente de Punta Alta. Nos recontamos la semana que viene. Gracias. ¡Gracias!